La fiesta ya ni pago, solitas por demás La gente es bien divertida, ya están queriendo bailar Si se arman las cuadreras, la gente empieza a llegar Por ahí sacan sus caballos, por si no quieren tomar Por ahí sacan sus caballos, por si no quieren topar En el botón de la cancha, la viada se suelen armar Mientras ponen el muñeco, ya están queriendo largar Mientras ponen el muñeco, ya están queriendo largar Al terminar las cuadreras, ya está zonando el violín El patio bien regadito, para las vallas seguir Se escuchan gritos y palmas, y el bombón retiquen ya Las parejas están bailando, levantan por bardar Las parejas están bailando, levantan por bardar Se bailan toda la noche, hasta que empieza a aclarar Los chancuamaldecidos, papita larga no están 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 Yo nací en banda norte y tengo un sentir Cuando canto chacarera me empieza a latir El corazón me quebran y mi voz me crezcí De esa parte de la banda se escucha un bramar Y es el chuvemejo macho que quiere cantar Con las que ya nadie canta por no improvisar Cuando llego a banda norte siento al respirar Aire que solo el chaco me sabe dar Perfume del río y volteo en tiempo de secar Llévenme pa' banda norte allí donde nací Cuando me pillé la muerte quiero estar allí Llévenme pa' banda norte allí quiero morir De una banda a la otra banda yo me sé cruzar A buscar alguna moza tal vez quiera amar Pero vuelvo rapidito antes de cantar Cantando en banda norte en sus noches calurosas Me escucho en banda sur sin querer la moza Se ha cruzado rapidito se olvidó la ropa Yo que vivo en banda norte siento mucha pena Lo han volteado a larga robo y lo han hecho leña Maldigo a los ladrones de mi tierra chaqueña Llévenme pa' banda norte allí donde nací Cuando me pillé la muerte quiero estar allí Llévenme pa' banda norte allí quiero morir Rétodos a mi fiel amigo Antes de ensillar, él sabe que yo lo llevo para trasnochar Cuando el río está crecido y por rebalsar Allá donde suena el bombo me gusta cruzar En las fiestas de mi pago, qué lindo es sentir Cuando toca el negro Gómez, llora su violín Vengo de tierras calientes, aroma y mistol De la orilla el pico mayo, van de yoyo sol Poncho sombrero y la luna testiguan de ser Que yo consiga una monja para amanecer Voy a ensillar mi caballo en el algarrobal Que me espere hasta que vuelva después de fallar Pa' que recuerden amigos, complacea y dejaré Cuando se enturbien las aguas, volveré a cantar Vengo de tierras calientes, aroma y mistol De la orilla el pico mayo, van de yoyo sol Se vienes escondido nomás No te me escondas vidita que sos la dueña de mi querer ¿Dónde estás mi palomita? Mis ojos lloran, te quieren ver Andaré montes y valles hasta que te haya de la ilumina He nacido para amarte y a todas partes te seguiré Siempre voy con la esperanza de que algún día te encontraré El tiempo con sus mudanzas, paloma nido te hará volver Te fuiste por mi recuerdo, como yo olvido fue tu querer Y por el pájaro herido, entre las ondas me moriré Ni la ausencia ni el olvido jamás pudieron mi amor vencer Donde te habrás escondido soy el cautivo de tu querer Ya la busqué por los montes, el gozo y vallas sin descansar Cuando aclare el horizonte sigo su huella en el arenar Le pregunté a las estrellas si no era en vano mi caminar Y me respondieron ellas por tu recuerdo, llorando va Te fuiste por mi recuerdo, como yo olvido fue tu querer Y por el pájaro herido, entre las ondas me moriré Zamba para mi pago tan sufrido Zamba para mi pago tan sufrido Zamba para mi pago tan sufrido Estamos amenazados, de salir cuando ellos quieran Estamos amenazados, de salir cuando ellos quieran Mucho leí de la historia, hace quinientos años Nos van corriendo a la orilla, haciéndonos mucho daño La impotencia me mata, la injusticia me oprime Sueño salvar a mi tierra, tal vez esto se encamine Sueño salvar a mi tierra, tal vez esto se encamine Que se venga la segunda torito Adentro Adentro Sentimos costumbres, las fuimos modificando Con el sabor a los montes Hoy se encuentran palpitando Con el sabor a los montes Hoy se encuentran palpitando No nos importa si un día quieren venir a invitarla Solo quiero decirles que no nos dejen afuera La impotencia me mata, la injusticia me oprime Sueño salvar a mi tierra, tal vez esto se encamine Sueño salvar a mi tierra, tal vez esto se encamine Cuando yo escucho la copla y ganas me dan de entonar Esa costumbre yo tengo y no la puedo terminar Tengo con mi canto alegre y el norte no soy señor Traigo mucho que contarle desde adentro el corazón Cuando tocan la llorona, cosas se sienten por ahí Se alegra la paisanada, todos salen a bailar Las fiestas allá en mis pagos son muy lindas por demás Mientras seren los violines que en la baile no hay falta Oiga amigos cuando quiera borrar las penas de amor Venga pa'l chaco salteño pa' alegrarlo al corazón En aquella soledad vez no se calla ni un cantor Parece una salamanca mientras que no sale el sol Si alguna copla sentida te llegó hasta el corazón Seguro que los cantores te cantan coplas de amor Nunca olvido aquel pagón tierra que me vio nacer Donde vive mi esperanza, toda mi alma y mi querer Oiga amigos cuando quiera borrar las penas de amor Venga pa'l chaco salteño pa' alegrarlo al corazón Lugares por donde han dado, tristes a que hacen sentido Se han secado los atajados, ya no se escucha el trespil A veces me vienen ganas de ausentarme a otro lugar Por el amor a mi tierra soy quebrancho sin voltear Las promesas y el olvido me han curtido al corazón Pero seguiré mi chaco como planta de un tazón Voy a sacar las ranqueras, las penas y el repuntar Cuando mi pago el delito las volveré a colocar Si se escucha algún ternero cerca del amanecer Seguro que otra vaca al corral ya no hay volver Yo le dije a mi caballo la montura guardaré Por culpa de la sequía dejaremos de correr Ejecita milagrosa yo te ruego a hacer llover Pa' que no sufra mi gente porque es mucho el padecer Voy a sacar las ranqueras, las penas y el repuntar Cuando mi pago el delito las volveré a colocar Con mucho cariño para mi amigo José Luis Que anda volviendo por los caminos de tierra Dulce momento Que recuerdo con cariño en la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi guaynita bella flor de aquellos pagos Que me brindó horas felices de ilusión He de volver a recorrer aquel camino Para llegar a su ventana tan florida Y a llevar mi serenata más sentida Para la amada dueña de mi corazón Blanca rosa te recuerdo con cariño Te marchaste en primavera en busca de un nuevo amor Blanca rosa te recuerdo con cariño Te marchaste en primavera marchitando mi ilusión Te ofreceré todos mis sueños y riquezas Te llevaré mis ilusiones y tristezas Espérame querida mía Que hoy necesito más que antes de tu amor Quizás tus besos encontraron Quizás tus besos encontraron otro dueño Quizás la flor ya no estará en tu ventanita No esperarás a este cantor enamorado Que llegará con sus jimeras hasta aquí Blanca rosa te recuerdo con cariño Te marchaste en primavera en busca de un nuevo amor Blanca rosa te recuerdo con cariño Te marchaste en primavera marchitando mi ilusión Blanca rosa te recuerdo con cariño Estás pensando que ya me voy Pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas lejos de aquí Ya no sabría qué hacer Estás pensando que ya me voy Pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas lejos de aquí Ya no sabría qué hacer De tus ojitos van de brotar Aguacerito tanto llorar Muy engañoso tu corazón No dice ni si ni lo De tus ojitos van de brotar Aguacerito tanto llorar Muy engañoso tu corazón No dice ni si ni lo En Tarija cantaré Pa' las pascuas volveré Y si tú te vas lejos de aquí La cancha al pala se irá con vos A zapatear todos los compadres Arriba, viva Tarija Tres ojitos van de brotar Tres ojitos van de brotar Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas lejos de aquí, ya no sabría qué hacer De tus ojitos andré vocal, aguacerito tanto llorar Muy engañoso tu corazón, no dice ni si ni no Ni si ni no Gracias por ver el video Le prometí, no repetir la historia Engaño al corazón, con falsas promesas Que ya no quiero verte, nunca más oírte Que solo quiero estar conmigo mismo Pero le faltan fuerzas a aquel orgullo mío Cuando el reloj que marca La hora de tu olvido Y vuelvo a caer de nuevo a tu presencia Y vuelvo a verte, estamos juntos Que todo lo que fue ya está devuelta Me duele el corazón aunque lo quieras Y tú sabes mi amor Que me duele tu ausencia Yo que juré con el amor mil veces Pensé que el corazón no se marcara Hoy tengo que curar horribles penas Hoy tengo que curar horribles penas Para sanar la huella de tu ausencia Hoy tengo que curar horribles penas Para sanar la huella de tu ausencia Hoy tengo que curar horribles penas Para sanar la huella de tu ausencia Hoy tengo que curar horribles penas Hoy tengo que curar horribles penas Hoy tengo que curar horribles penas Y el empoderamiento penas Hoy tengo que curar horribles penas Llegamos Hola wood おい monta Evol Strobo ¡Oh! ¡Eso, mi lista! ¡A bailar chirolitas! 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 Música 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 Bueno, 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 bueno 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 Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 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 Bueno, bueno